Anteriormente contacté a Henry Grullón, un activista republicano, y al reverendo Fabián Arias, quien trabaja con inmigrantes, para que me explicaran su punto de vista sobre las acciones de los gobernadores. Escuchen lo que me dijeron. Esta es una crisis que está pasando grandemente. Vemos que el Congreso, que tenían la oportunidad en el pasado con administraciones republicanas y administraciones demócratas que están ahora, y no pueden salir con una reforma de migración. Y eso es lo que necesitan, pero no está pasando. Pero sabemos que estos estados, estas ciudades que están en el sur, están pasando una crisis y le están mandando a las ciudades santuarias. Tienen que entender que las ciudades de Nueva York, el estado en Illinois y en Washington, D.C., ahora en Massachusetts, están habiendo que estos estados son sanctuary cities o sanctuaries de estado, y son santuarios, que es para aceptar a las personas que no son documentados y le están dando servicios y todos los beneficios que necesitan. El problema es el Congreso. Si tienen que hacer una reforma de verdad, pero las personas que están viniendo por el sur, es triste. Hace unos años atrás me recuerdo de una historia de una niña que pasaba por la frontera y la violaban. La droga fentanyl está pasando por ahí ahora mismo en un récord número. Están muriendo personas en las calles de Estados Unidos. El costo ahora mismo está en una manera de una crisis. Tenemos ahora mismo al alcalde Adams, que está aquí diciendo que no podemos más. Estamos llegando a un punto de una crisis en Nueva York de demasiadas personas. Viste a los migrantes ilegales cruzando con esa soga en las aguas que estaba en una corriente bien fuerte. Muchos de ellos, niños, agarrando en esta soga, bien peligroso. Han mantenido muchas personas ahogadas y muertas en mucho tiempo. Vemos que un oficial también murió aquí ahogadamente. Esto es bien peligroso. Y todos estos migrantes cruzando. Una ley migratoria no la tienen todavía. Pasan todas las... Mira, los republicanos, los demócratas, cada vez que pasan un Congreso, no pueden pasar una ley bien de migratoria, control, y no llegamos a República Dominicana, que es otro lío que tenemos nosotros con la situación de los haitianos y los venezolanos ilegales. Eso es otro tema para nosotros. Si pasan por un proceso migratorio legal y aplican y hacen todo correcto, nosotros estamos de acuerdo de una migración legal. Hay otro tema que estoy hablando con algunos grupos políticos, que es la 16813, la DION 16813, que eso es algo en el 2013. ¿Te recuerdas, Germán, que aquí estaba el... que era alcalde de Blasio, que estaba haciendo un boicot? Y muchos líderes dominicanos. Tenemos información ahora mismo que cruzaron más de 2 millones de inmigrantes ilegales cruzando. Nunca revimos en estos niveles. Más que tres ciudades en Estados Unidos, como Phoenix, Philadelphia o San Diego, y más estados también. Gracias. 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 Gracias.